¡Felicito, pibe! La rompiste hoy, ¿eh? ¿De dónde sos? De Villa Florito, le dejo acá, empezando a la clave. ¿Y vos querés jugar en Cebollita? Vos sabés que esto es muy serio, ¿no? Mucha gente que está jugando en Primera División salió de acá. Tenés que entrenar muy duro, ser buen compañero y sobre todo no morfarte la pelota. Yo puedo hacer todo eso, señor. ¿Podés hacer todo eso? Los felicito, señor. Ya está en Cebollita, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Igualdo Carrizo. Goyo. Goyo. ¿No vas ahora con el profe Yayo? Llená la ficha. Dale. Una pregunta, señor. ¿Sí? ¿Van a seguir fichando porque tengo un amigo que juega mejor que yo? ¿Cómo mejor que usted? ¿Y por qué no vino hoy? Porque no tiene el peto para el colectivo. Tomá, dale plata y decíle que venga mañana. Gracias. La dásela, ¿eh? Gregorio Carrizo de Fiorito, ¿lo fichás? Gracias. Gracias. Lo fichas. Gracias por ver el video.